El director de los programas especiales de la presidencia, Domingo Contreras, advirtió que a partir de noviembre del 2017, serán excluidos de la nómina pública las personas que no sepan leer y escribir. Contreras indicó que serán creados núcleos de aprendizaje para dichas personas. Oigan. Ya hemos pedido que hay que tomar medidas. En noviembre del año próximo, se va a hacer un censo entre todos los empleados del gobierno para verificar que el que no sepa leer ni escribir no puede estar en la nómina del Estado. Los programas sociales del gobierno, por ejemplo, nosotros hemos visto en la lista del CIUV más de 200.000 personas que son beneficiarios del gobierno que no saben leer ni escribir. La República Dominicana es un trabajo. Él señaló además que en la renovación del Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo contarán con la certificación de la Oficina Nacional de Estadísticas y realizarán pequeñas reuniones donde los participantes deberán leer y escribir antes de realizar las multitudinarias graduaciones a fin de garantizar la alfabetización. Por aquel problema, recuerdan, en el que estuvo que salir a aclarar el señor Lidio Cadet.